Nos dice Ángel, no podéis hacer gestitos. Pero si es de Mímica, estoy viendo. Ocho entera. Y hemos cameo, mira. Oh, y zarra. Yes. Bueno, cuéntales, es tu juego favorito. Mira. Desde Bacalau Fresh. En cada número habrá un producto, cosas que hemos cocinado, platos o lo que sea. Y por Mímica... Se me acaba de ocurrir que podría ser súper gracioso que... No me calientes ya porque me va a venir. Ya, que nos podrían poner a uno del programa, en plan que te tocase Ángel o Pata o Annalí o Tagore. Pero íbamos a briar. Ya, pero nos traeríamos unas risas. Bueno, tenemos cuatro minutos y no vale hacer... Ruiditos. Un poco sí, ¿eh? No, ruiditos no vale. Va. Pero este no es el de los labios, de algo... No puedo decir, ¿no? Este no es. Tienes que hacer Mímica. Mímica, como en el juego de las películas. Conejo. Conejo. Liebre. Caracol. A cuatro patas. Cabra. Oveja. 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 Vaca. Vaca. Ciervo. ¿Elefante? No. Liebre. ¿Qué se echó? ¿Potro? ¿Caballo? ¿Lieguas? ¿Me lo están chivando? ¿Es burro? Sí. ¿Orejas de burro? ¿Burro? ¿Burrito? Sí. ¿Burrito? ¡Oh! Rayetón. ¿Es un plato? ¿Es un plato? Salsa. Salsa. Salsa picante. Tela. ¿Qué? ¿Delantal? ¿Qué? ¿Negro? ¿Merengue? No sé. Oye. Salsa rosa. ¿Sí? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Delantal? ¿Negro? ¿Negro? ¿Chipirón? Salsa negra. ¿Negro? Sí. Iglesia. Más. Blanco. ¿Chipirónes y risotto de queso? Joder. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Que salgamos el sábado o qué? Pequeño. Blanco y negro. ¡Morenito! ¡Sí! Vale. ¿Qué quieres que salgamos el sábado? Joder, Ángel. ¡Qué calor no es el jersey! Venga. ¿Redondo? ¿Redondo? Más. ¿Redondo? ¿Salsa? ¿Redondo es salsa? No. ¿Redondo la plancha? ¡Crep! ¡Crep! Ahora dirá, no me le voy a sacar la sartén para que no se quede. Aquí. Yo. Tú. ¿Qué es esto, tío? Comida. Baile. Sevillana. ¡Salmorejos! ¡Sí! ¡Venga! ¿Pollo? ¿Pollo? ¿Crujente de pollo? ¿Pollo en salsa? ¿Pollo a la pantoja? ¿Pollo? ¿Ordenador? ¿Cajero? ¿Pollo de atracciones? ¿Qué? ¿Cobrar? ¡Tarjeta! ¡Tiquet! ¿De pollo? ¿Pollo? ¡Pollo tica amasada! ¡Sí! ¡La madre que te pudo! ¡Y qué huevo a hacer, tío! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Espinaca! La pócima de Aster y Sobeles. ¡Changurro! ¡Ah! ¡Fink! ¡Almeja! ¡Vale! ¡Hala, venga! Ángel. Pero es que es muy difícil. Nada, ¿estás sudando? No, sí, sí. Con morenita ha sido muy duro. ¿Cuál era? ¿Eso era morenito? ¿Y por qué ha sido así? Claro, pues un poco así. No sé.